Gracias, Chocabet, por todo lo que tú y tu familia están haciendo por mí. Yo nunca dejaría de ayudar a la mujer que crió a mi hijo. Al que te arrebaté cuando tenía apenas tres años. Pero usted lo recibió, sin importar su origen. Lo amó, protegió, educó, para que él se transformara en el hombre que es hoy. Todo lo que le pedí a tu Dios fue que no me dejara morir, sin antes ver a Moisés. ¿Cómo podría imaginar que ese día en el Nilo sería capaz de cambiar absolutamente todo? Pero mi papel ya terminó. Dios me utilizó para salvar y criar al Libertador. Y aquí estás, hijo. Los hebreos no creen en el mundo de los muertos. No. ¿Y qué sucede con quien parte de este mundo? Hijo mío.